Y las repercusiones del tercer caso Delta en Chile no se detienen. Ahora la noticia se ha centrado en la sospecha de la positividad de dicha variante en dos contactos estrechos del lactante de 7 meses y sus padres. Hablamos de un vecino que habría tenido contacto con ellos recién llegados desde Estados Unidos y un kinesiólogo que los atendió en la residencia sanitaria donde actualmente se encuentran. De acuerdo a la información que tengo por parte del Ceremi, que se han realizado cerca de 70 exámenes en la búsqueda activa de casos. En esa búsqueda activa de casos se ha encontrado un caso positivo que se encuentra aislado y se han enviado a secuenciación. Además y paralelamente al sumario sanitario ya en curso en contra de la familia, la Fiscalía de San Felipe informó que ya hay una investigación penal a cargo de la videma de la PDI de Valparaíso y que busca esclarecer si la pareja que llegó en el vuelo desde Estados Unidos incumplió el protocolo establecido para cuarentena preventiva. Y al tomar contacto con sus abuelos maternos finalmente eso conllevó a cursar este sumario. Ya tanto la familia directa como sus abuelos están en residencia sanitaria cumpliendo los elementos respectivos de acuerdo a los protocolos que están establecidos. Paralelo a esto se ha reforzado también la toma y la búsqueda activa de casos a través de nuestro equipo de salud. En cuanto a las acusaciones de los permisos utilizados para el viaje de los padres y su hija, este miércoles se presentó una querella en el séptimo juzgado de garantía de Santiago en contra de la subsecretaria Katherine Martorell por violación a la normativa sanitaria y prevaricación. Se le otorgó una autorización sin que hubiera ninguna razón que lo justificase y quizás así como esa se han otorgado muchísimas más. A ver, el Ministerio del Interior es quien determina ciertos aquellos permisos que tienen distintas características, por lo tanto en función de los antecedentes que acrediten las personas, el Ministerio del Interior es quien determina cuáles son esos pasos para poder viajar. En cuanto a la paciente Delta Cero, este jueves se realizará su formalización, acusada de mentir a las autoridades tras haber asistido al funeral de su padre. En el caso de San Felipe, al menos una semana habrá que esperar el resultado de la secuenciación genómica para saber si el trabajador de la residencia sanitaria es efectivamente positivo de variante Delta, convirtiéndose así en el cuarto caso confirmado en nuestro país.